Emprendedores Digitales, episodio 27 Hola a todos y bienvenidos al podcast Emprendedores Digitales. Para ti que eres un emprendedor o futuro emprendedor, como sabes he creado un curso gratuito en mi blog josemiguelarcia.net donde te guiaré paso a paso a crear tu plataforma en internet. Pero si lo tuyo no son los temas técnicos y no te quieres pelear con la creación de tu página web, he creado un servicio donde yo te voy a montar tu web profesional para emprendedores en muy poco tiempo. Y así puedas empezar de una vez a vivir de tu pasión. Ten en cuenta que el tiempo es oro y algo que por desgracia no podemos comprar. ¿Y quién soy yo? Para quien no me conozca yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en internet, de monetización de blogs, de wordpress, de seo, de email marketing y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. También entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos y sus fracasos. Y así puedas inspirarte de estas personas que ya lo han conseguido. Y sin más, vamos a pasar a la entrevista de hoy. Creo que cuando hablamos de blogs y emprendimientos en internet, siempre nos centramos en lo mismo, que si el seo, que el nicho de mercado, cómo conseguir visitas en nuestra web, el email marketing, cómo ganar dinero de diferentes formas, cómo vender infoproductos, etc. Pero muchas veces nos olvidamos de los aspectos legales a tener en cuenta y por eso hoy vamos a hablar de ello. Porque este programa, además de ayudarte a crear tu proyecto en internet y vivir de tu pasión, creo que también es muy importante no olvidarnos de los aspectos legales que tenemos que tener en cuenta. Y por eso esta semana os he traído al programa a Yuisa Ochoa. Yuisa es doctora en Derecho Tributario, perdón, Financiero y Tributario y profesora de la Universidad de Lleida. Lleva más de 25 años como docente universitaria y es experta en Fiscalidad. Le he traído al programa para que nos cuente los requisitos legales que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar nuestro proyecto en internet. Yo vi a Yuisa en una ponencia que dio en Barcelona, en el congreso que dio Raymond Sansó, aquí en Barcelona, de marca personal, hará aproximadamente casi un año y yo ya me quedé impresionado. Y creo que todos los que había ese día en la sala, cuando Yuisa se presenta con la toga y nos empieza a contar su trayectoria y cómo había llegado hasta ese día, ya no podíamos dejar de poner toda nuestra atención en lo que nos estaba contando. Vamos, que supo captar muy bien la atención del público que estábamos ese día en la sala. Pero bueno, qué mejor que nos lo cuente ella misma. Yuisa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José Miguel. Encantada de estar contigo. Yo estoy encantado de tenerte en el programa Emprendedores Digitales. Y bueno, yo sé, Yuisa, que un día te das cuenta que hasta tú misma te aburres dando clase y te preguntas cómo lo deben estar pasando tus alumnos. Si tú estás de esa manera, pues imagínate cómo estarían ellos. Y a partir de ahí cambias lo que es la manera de dar todas las clases en la universidad y ahora lo que ha pasado es al revés, ¿no? Que los alumnos están súper interesados en que tú misma les des clases, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo empezó esa transformación y qué eres, Yuisa Ochoa. Bueno, a lo mejor empiezo por... Me has hecho una pregunta difícil de responder. ¿Quién soy? Esto, a cada etapa de la vida, creo que nos lo tendríamos que responder. Pero enlaza mucho en cómo yo empiezo las clases, cómo empiezo yo el curso. Doy derecho financiero y tributario en administración y dirección de empresas. Por lo tanto, entiendo que los emprendedores formáis parte de mi vida. Y de alguna forma empiezo el curso escolar con estas dos preguntas, que es ¿quiénes somos y a dónde vamos? Y te puedo decir que la respuesta siempre es silencio total. Es decir, los alumnos de ADE, en este caso, pero seguro que si lo preguntamos a otros, nunca, no saben qué responder, quiénes somos, ¿no? Yo te puedo decir que en estos momentos soy luisaochoa.com, una investigadora incansable y escritora de temas relacionados con el derecho y la fiscalidad aplicado a empresas y a emprendedores. Y te voy a explicar cómo he llegado aquí. De hecho, no tiene ningún mérito. Lo único que he hecho es estar atenta a cómo la sociedad se mueve y a cómo el mundo se mueve. Y entonces, en un momento determinado, el que no se dé cuenta que la sociedad y el mundo ha cambiado y no decida subirse a ese cambio, pues tiene otra vida. Una vida que yo ya no quiero. La vida está cambiando mucho, ¿no? O sea, muy rápidamente. Mucho. Está cambiando mucho. Y evidentemente, Internet es un motor de cambio. Yo, sencillamente, ahora me he subido a este motor, a este cambio, pero hace ya cuatro años que me di cuenta de que algo pasaba y, en cierta forma, yo creo que los profesores de universidad tenemos una obligación, que a lo mejor no somos conscientes, que es una obligación para con la sociedad, porque estamos enseñando. Y entonces, lo que no puede ser es que enseñemos en administración y dirección de empresas y no estemos conectados con el mundo real de la economía y con su evolución. Y esto, de una forma sutil, me debió tocar a mí un día y entonces fue ese día en que me aburrí en clase y me di cuenta de que necesitaba cambiar. Necesitaba, lo que yo digo, desaprender. Lo que había aprendido hasta ahora era fantástico porque me había llevado al momento exacto de mi necesidad de desaprender y utilizar las nuevas herramientas que en el mundo se me estaban facilitando. Evidentemente que tuve que salir de mi zona de confort. No es fácil, hay que poner muchas ganas y mucha energía, pero lo he hecho y estoy... La verdad es que cada vez que voy a clase y veo la clase llena y que mis alumnos se divierten y que todos crecemos juntos, entonces me voy satisfecha de esa clase y eso no hay dinero que lo pague. Así llegado al punto que estoy. Hablando de los aspectos que tenemos que tener en nuestro blog, aspectos legales, ¿qué es lo que tenemos, tú que eres la experta, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro blog? Bueno, de alguna forma yo distinguiría dos cosas. En primer lugar, un blog puede ser sencillamente una tarjeta de presentación de la persona y ese blog, pues hay información y no hay nada más. Entonces, evidentemente que hay unas cláusulas de privacidad, unas cláusulas de protección de datos cada vez que alguien se apunta a tu blog para seguirte. O sea, una cosa es lo que es un blog, digamos, tipo marca personal, quieres decir, que no hace nada más, que no vende, ¿no? Que no vende, exacto. Un blog que no vende tiene que tener todas las características de la Ley de Protección de Datos, que es básicamente la aceptación del consentimiento de la persona que se suscribe a tu blog conforme esos datos están, digamos, en tu poder y que tú los vas a utilizar legalmente. Y eso necesita un consentimiento expreso. Es decir, no es suficiente con decir, no, si es que ya hay un texto allí, no. Hay que, de forma expresa, el que se suscribe no puede continuar con la suscripción si no acepta esto. ¿Esto lo resolveríamos con los formularios de suscripción cuando es el doble opt-in, este que cuando enviamos el correo y le enviamos el correo de aceptación? Sí, exacto. Con esto ya cumpliríamos, ¿no? En este apartado, ¿no? Bueno, de alguna forma lo que realmente tiene que ser es que cuando introducen los datos en tu blog, tiene que haber la casilla de aceptación del aviso legal y protección de datos. Ah, vale, vale. Eso es el punto de entrada. Vale, y luego cuando llega el correo de aceptación, eso es a más a más, ¿eh? Exacto. Eso es, de alguna forma, para evitar que alguien se pueda inscribir en tu nombre. En tu nombre, exacto. Es decir, es para personalizarlo. Es la segunda fase, digamos. Vale, muy bien. Y esto solamente cuando es un blog que solamente tiene, digamos, lo que es un cajetín de suscripción, porque si no tiene ni cajetín de suscripción, solamente contener lo de la política de cookies y tal sería suficiente, ¿no? Exacto. Sería suficiente, exacto. Lo que pasa que habitualmente los blogs intentan captar tribu, ¿no? Sí, exacto. Desde hace un tiempo ahora, si antes era más, era... Se veían aún, ¿no? Algunos sin cajetín, pero es que ahora lo del cajetín ya es imposible encontrar un blog, como tú dices, sin el cajetín de suscripción, ¿eh? Exacto. Muy bien. Y entonces ahora tendríamos lo que son los blogs y los que venden ya, ¿no? Sí, y luego está la segunda fase que es los que venden, que es donde yo aquí, digamos, me he horrorizado, en el buen sentido, porque me he dado cuenta que hasta que no enfocas los temas vives sin conciencia de las cosas, ¿no? Y me he encontrado que hay muchos blogs que venden, muchos, pero que no son conscientes de que detrás de una venta hay una legalidad y una fiscalidad. Entonces, yo creo que este es el punto de partida de que todos los blogs que venden han de resituarse, han de hacer una reflexión sobre todos los requisitos que son necesarios para cumplir la legalidad y la fiscalidad en este sentido, porque además el plan de inspección no quiero asustar a nadie, o sea, sencillamente es tomar conciencia, ¿no? Claro. El plan de inspección del 2016 de la agencia tributaria dice de forma específica que van a buscar toda la economía que hay en Internet porque supongo que se habrán dado el mismo choque que he tenido yo cuando me he metido, ¿eh? Ya, ya, ya. Claro que pensamos que si estamos en Internet vendiendo, pues bueno, que parece que estamos un poco como ocultos, ¿no? Como que esto no se ve, esto no se ve, ¿no? No estamos en la calle, ¿no? Sí, exacto. Es que no es ni conciencia. Parece que ahora dices, ahora todo el mundo va a hacer infoproductos y va a vender por Internet. ¿Vale? Es estupendo porque son unos ingresos fantásticos. Claro. Pero bueno, es que si tú abres una tienda física has de tener unos permisos, o sea, todo el mundo entiende que una empresa física se tiene que dar de alto, tiene un procedimiento legal y fiscal. Pero en cambio, en Internet no. El mundo de nadie, pues no. Claro, porque pensamos que a lo mejor ponemos un, no sé, un pequeño e-book, que es una tontería, por decir algo, y claro, no vemos que detrás de este e-book que vamos a vender, siempre que se venda, ¿no? Hay una repercusión legal, ¿no? Detrás. Claro, porque tú vendes un e-book de 7 euros, pero lo vendes a mil personas, son 7 mil. Claro. Claro, claro. Y luego, además, hay otro tema que ese, ese es como una bomba a punto de explotar, que es el tema del IVA de los infoproductos. Es decir, nadie tiene conciencia de que los infoproductos tienen un tratamiento específico en el IVA. Por eso, yo, mi primer infoproducto ha sido este. Pero, además, lo he hecho, corre, corre, que te pillo, porque es como, como el que necesita el Dalsy cuando hay fiebre. Es decir, sí, es decir, lo he hecho rápido porque digo, voy a comunicar a, a, a todas estas personas que hay que hacer cosas antes de poner un infoproducto a la venta. ¿Vale? Y, y creo que es más por falta de conciencia que por voluntad de ocultar. ¿Eh? O sea, esto es mucho, esto es lo que, esto es lo que se llama la economía naranja. No. La economía naranja es otra cosa. Bueno, sí y no. A ver, te explico. Hay una nueva corriente económica en la que entiendo yo que internet tiene el máximo potencial de desarrollo y el, y además creo que todos los blogueros forman parte de esta economía y no tienen tampoco conciencia que es la economía basada en la propiedad intelectual que tenemos cada uno. La economía naranja implica creatividad, implica cultura y economía. Y si, de alguna forma, estos tres conceptos los sitúas en un infoproducto, te darás cuenta que un infoproducto es crear algo que no existe, ¿vale? Es cultura porque estás difundiendo un conocimiento y es economía porque te está dando un rendimiento económico, ¿vale? Y entonces esto dentro del mundo de los negocios, de la fiscalidad y de la legalidad se llama propiedad intelectual y para tu propiedad intelectual no necesitas ningún stock de productos para vender, necesitas a ti mismo y evidentemente pues bueno, luego darle forma y venderlo. Claro, claro. Pero en principio es la economía del futuro porque es la que realmente permite avanzar y evolucionar a la sociedad y yo que soy investigadora la he encontrado digo yo me apunto a la economía y ya está. La de los nómadas digitales, ¿no? Exacto. Vale. Luego hay una cosa bueno, ha quedado claro ahora con lo que hemos hablado que para resumir que no es lo mismo cuando tienes un blog digamos que no vende a cuando ya vende. Cuando ya vende ya tienes que tener en cuenta lo que es la política de privacidad, la política de cookies ya debería de estar y no sé si me salto alguna ley más para hacer un pequeño resumen. Sí, no, además ya entramos en todo lo que es la normativa del comercio. Exacto, la normativa de un comercio, claro. De un comercio entonces, claro, hay que ver las cláusulas de contratación de esa... Vale, bueno, pues ahora lo iremos viendo poco a poco. Quería preguntarte en los diferentes casos que nos podemos encontrar porque a veces uno tiene un blog es decir, puedes trabajar o por cuenta ajena o por cuenta propia o incluso tener otra empresa que es la base digamos de nuestros ingresos principales. ¿Cómo lo tenemos que hacer si es de esta manera? ¿Cómo quieres decir? Si tú ya tienes una empresa Si tú ya tienes por ejemplo una empresa que tú ya estás digamos ya estás pagando tus autónomos ¿no? Si tienes un blog ¿qué es lo que pasa? ¿Te vale con los autónomos ya de la empresa? Sí, es decir de alguna forma lo que hay que tomar conciencia es que vender por internet es una actividad es una actividad diferenciada. Entonces si tú ya tienes una empresa has de ver que realmente darte de alta en el impuesto de actividades económicas por esa venta por internet. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que no vas a pagar nada por este epígrafe hasta que no llegues al millón de euros. Yo realmente me encantaría poder pagar impuestos sobre actividades económicas. ¿Vale? Pero el segundo hándicap que todo el mundo tiene es el tema de los autónomos. En principio si tú ya tienes una empresa y pagas autónomos esos autónomos te sirven para cualquier actividad que tú hagas. Es decir con un autónomo tú puedes hacer una, dos, diez, cien actividades que pagas lo mismo. Lo único que tenías que declarar son los ingresos entiendo ¿no? Exacto tienes que declarar esos ingresos es decir siempre cualquier ingreso en cualquier digamos actividad hay que declararlo. Da igual que la venta sea por internet como física como sea. Y ahora supongamos que trabajamos por cuenta ajena ¿no? Pero aparte tenemos nuestro blog y allí yo que sé vamos a suponer que vendemos un ebook ¿vale? Sí. ¿Cómo lo trataríamos? Bueno los trabajadores por cuenta ajena eso tiene otro sistema realmente lo que se han de plantear es si esta actividad la quieren hacer pues como hobby como aquel que dice hago un ebook cada cinco años ¿eh? o realmente se quieren dedicar a esto si realmente es un hobby solamente pues entonces si es del mismo tema el que ellos trabajan del que ellos son expertos y están dados de alta en una empresa en la seguridad social entonces ese expertise les permite hacer el blog y vender infoproductos sin pagar a autónomos porque se considera que es una transferencia de su conocimiento ¿vale? porque estamos jugando siempre del mismo ramo o sector ¿no? Exacto ¿vale? Por ejemplo un ingeniero que trabaja en una empresa de ingeniería y haga un infoproducto sobre una plataforma digital para vender por ejemplo pues no tendría que darse de alta de autónomos ahora bien si este ingeniero resulta que le gusta mucho digamos el yoga y hace un infoproducto sobre los beneficios del yoga eso entonces sí que ya se tendría que plantear como una actividad diferenciada de la que él hace normalmente y eso sí que ya llevaría a la obligación de darse de alta de IAE y de autónomos como actividad diferenciada y si ahora estamos en el caso por ejemplo que una persona está en paro no trabaja para nadie ni tiene su empresa y empieza en internet ahora de cero y pone no sé vamos a volver al mismo ejemplo el ebook ¿no? ya que estamos con esto ¿qué pasaría con esta persona? Bueno esta persona que realmente está en paro y empieza yo entiendo que esto está enfocado como si fuese una actividad es decir porque si no es una actividad tú puedes hacer un ebook y regalarlo ¿vale? y entonces ahí no tienes ningún problema si estás en paro si trabajas o lo que sea pero claro cuando vendes es que estás haciendo una actividad entonces esto esta persona evidentemente tiene la confluencia de que está en el paro y que estos ingresos no son suficientes para cubrir su paro pero eso es un tema secundario digamos el principal es que se tendría que dar de alta de IAE y de autónomos y dejar el paro pero a esto hay una alternativa yo siempre me gusta dar soluciones a los problemas había muchos que estarían asustados ya ¿no? a ver exacto a mí me gusta dar soluciones a los problemas ¿vale? una de las soluciones la más práctica para todos es que finalmente ese infoproducto te lo venda una editorial una editorial online por decirlo de alguna forma ¿vale? es decir si tú vendes si tú haces un libro normal un libro físico y te lo edita una editorial tú entonces y tienes otras actividades solamente cobras derechos de autor cobras un porcentaje en la venta entonces aquí sería lo mismo es decir tú entregarías tu infoproducto a esa editorial online y esa editorial es la que te lo vendería y te pagaría un porcentaje como derechos de autor y eso te evita todo el tema del IVA y tú solamente lo tienes que declarar en la renta como un ingreso y además te exime de pagar autónomos con lo cual es la solución ideal para muchos de alguna forma yo viendo estas posibilidades he contactado con una plataforma online que se llama economianaranja.es que va a facilitar digamos este desarrollo de todo este conocimiento y toda esta propiedad intelectual para todas estas personas que se encuentren en la tesitura de tener que darse de alta de IAE y de autónomos y además está todo el tema del IVA que es complicadísimo y que entiendo que no tienen por qué si realmente las ventas no van a ser su fuente principal de ingresos por lo tanto por lo tanto demasiados costes para lo que va a ser exacto por lo tanto entiendo que esta plataforma pues es ideal para dar solución a estos problemas exacto cuando uno está por ejemplo como autónomo ¿cuándo aconsejarías dar el salto digamos a una sociedad o permanecer como autónomos? bueno a ver finalmente el tema de pasar a una sociedad o no está en el tipo impositivo que uno paga de renta porque claro en la renta todo es acumulativo como más ganas más pagas exacto ¿vale? entonces ¿qué pasa? que tú por ejemplo tienes un salario eres un trabajador y pagas un tipo del 30 ¿eh? bueno pues ahí no hay solución los trabajadores no hay solución pagas el 30 ¿eh? pero ¿qué ocurre? que además empiezas a vender o tienes otras fuentes de ingresos como pueden ser arrendamientos de viviendas y esos ingresos añadidos si no tienes una sociedad hacen que ese 30 que tú pagas se convierta en el 40 entonces siempre es aconsejable que cuando tú te pasas del 25% que es el tipo de sociedad por el que se pagan sociedades automáticamente tú hagas una sociedad para que todos esos ingresos añadidos que te hacen subir el tipo impositivo pues realmente neutralicen esa fiscalidad es un poco bastante individual esto pero como criterio general si pagas más del 25% pues estás tirando el dinero por la ventana ya ya, 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 ya claro vale, Luisa otra cosa que te quería comentar es que si cuando vendemos servicios pero realmente no requieren una transacción dentro de nuestra de nuestro propio blog o nuestra página web ¿cómo se trata? es como si fuera un comercio offline ¿no? sería entonces exacto exacto entonces tu blog solamente es un escaparate es tu tarjeta de contacto allí no hay no hay digamos transacción pero no por eso te escapas no, claro lo que ocurre es que luego tu fiscalidad en el mundo offline pues también tiene que estar regulada claro, con tu factura y con todo lo que tengas que hacer exacto vale luego un tema que es muy interesante y que seguro que causa por ahí muchas preguntas es con el marketing de afiliación por ejemplo todos los bloggers normalmente pues el que más o el que menos suele tener link de afiliados o suele tener algún banner y esto por lo que yo veo es algo que bueno es que bueno son pocas cantidades y entonces como es de vez en cuando y es muy poca cantidad esto queda también un poco así como en el aire ¿no? ¿estamos haciéndolo bien el tema este del marketing de afiliación? bueno, no esto es también otro de ya he dicho yo he visto mucho mucho campo en mi materia porque estoy seguro que se lleva ¿no? exacto es decir a ver lo que hemos de tener claro es que si cobramos un dinero detrás siempre hay una obligación fiscal y legal siempre incluso si te lo dan tus padres siempre hay obligaciones tributarias ¿vale? entonces ¿qué pasa? que el tema de los afiliados no es más que el de los comisionistas en el mundo real entonces me imagino que al ser una cantidad pequeña y no llegar al digamos al 3, 4, 7 ¿no? a lo mejor por ahí sería donde no es que no hemos de tener esta cultura es decir hemos de tener la cultura de que hemos de hacer cosas que realmente hacerlas con conciencia y que podamos dormir tranquilos que nunca nos llegue luego ningún problema porque por ejemplo el tema de las comisiones de la afiliación requiere pagar un IVA allí hay un IVA y luego hay una renta cuando esto lo transformas en que realmente no lo has declarado y que te lo piden en 4 años estamos generando problemas y lo que no hemos de hacer es cosas que nos generen problemas bueno creo yo claro ya 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 siempre hay gente heavy pero ya bueno que te venga un susto como tú dices después de un tiempo y digas no tengo ni dinero para pagarlo o aquello que bueno que te cause un verdadero problema en tu economía quiero decir exacto exacto es decir yo creo que lo que no podemos hacer ni en internet ni fuera de internet es jugar es jugar hacer negocios porque con los negocios no se juega entonces de alguna forma si nos hemos de plantear es decir a ver yo esto que lo tengo que hacer así 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 ¿me es rentable? ¿sí o no? ¿o me pongo en serio o no me pongo en serio? es decir tampoco tiene sentido hacer una afiliación para ganar 7 euros digo yo claro lo que pasa es que uno inicialmente piensa a veces que cuando te vas a meter en la afiliación te van a caer allí las comisiones que no veas luego la realidad es otra ¿no? bueno la realidad es otra porque no lo mueves claro porque realmente hay muchos bloques que también desaparecen por el camino no llegan a facturar lo que a lo mejor uno se cree que va a llegar a facturar en afiliación y al final claro se queda en nada ¿no? claro claro pero bueno tú digamos que tan culpable es el que el que paga la afiliación como el que la cobra porque aquí hay para los dos entonces el que realmente está vendiendo y ofrece la afiliación lo tiene que hacer bien porque a lo mejor no son 7 euros a lo mejor gana los 7.000 claro y entonces digamos que ha de haber estructuras correctas para todos si finalmente no es rentable no te metas claro la empresa digamos que la que vende el producto realmente empieza a pagar comisiones a todos los afiliados ¿no? claro esta empresa claro tiene que declarar eso es seguro que lo declara ¿no? pero todo lo demás queda un poco como medio perdido ¿no? en el camino queda como por ahí claro es decir no se trata de si lo hemos de declarar más de 3.000 o menos de 3.000 la empresa que paga esa tiene una contabilidad y esa hace una factura luego llegará a 3.000 o no llegará pero esa si le piden en cualquier momento oiga relación de afiliados de hecho esto en el tema de los alquileres del B&B ya ha pasado Hacienda ya tiene digamos los listados de comisiones de B&B y hay personas que han recibido el requerimiento de decir oiga usted no ha declarado esto y esto es una realidad entonces hemos de ser coherentes y conscientes de lo que vamos a hacer en el mundo de internet sobre todo vale y otra cosa bueno lo que se me ocurre es cuando colocamos por ejemplo un banner pero realmente no recibes comisión siempre hablamos de lo mismo cuando recibimos comisiones bueno cuando el dinero está por medio o no está el dinero exacto aquí básicamente hablamos de dinero y ya está si yo coloco un banner pero no cobro del banner tú pon los banners que quieras allí exacto y ahí no pasa nada ese sería el resumen si yo pongo un banner de afiliado pero bueno de afiliado ya no sería si yo pongo un banner pero no cobro porque le hago un favor a un amigo mío que tiene una empresa por decir algo pues no hay ningún problema aquí no hay ningún problema te llenas de banners ningún problema y empaperas el blog exacto vale 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 luego vamos a tocar un poco el tema este que hemos empezado antes hace un momento con el tema de la venta de cursos ¿no? sí y esto también bueno esto genera un poco de claro dices bueno hay una venta de un curso pero yo sé que los cursos es un poco complicado es verdad que sí es algo un poco complicado ¿no? porque hay cursos que se pueden dar por Skype hay cursos que se dan porque están grabados y están en una plataforma y se descargan hay cursos que yo los vendo en España pero se descargan en México bueno esto es un lío que a ver Juisa si nos haces un pequeño resumen y llegamos a aclararlo un poquito sí a ver el problema de los cursos se centra en el IVA es decir en un curso determinado entendemos que el ingreso lo hemos de declarar o en renta o en sociedades sí o sí eso no es ningún problema es decir el ingreso lo has de declarar ¿vale? el problema está en el IVA en si la formación lleva IVA o no lleva IVA ¿vale? vale entonces todos los cursos que se hacen por internet en que no interviene directamente el profesor es decir todo lo que está grabado sí eso lleva el IVA del lugar donde se hace la descarga vale o sea si yo vendo un curso y se descarga en México va sin IVA va sin IVA porque en principio allí digamos el impuesto no existe se considera una exportación desde aquí y no hay IVA no tienes que declarar el ingreso solo pero ya está exacto exacto ahora bien si la descarga te la hacen en Francia hay que pagar el IVA francés que es del 20% con lo cual solamente solamente si realmente haces esta actividad como empresa lo puedes hacer es decir para pagar un IVA te has de dar de alta como empresario si no no lo puedes pagar entonces hay un sistema que se llama de ventanilla única en que tú estás pagando el IVA a las distintas ciudades europeas donde se hace la descarga como esto vuelve a ser un follón de gestión imagínate un follón vuelvo a nombrar la plataforma de economianaranja.es donde se puede hacer digamos la misma gestión unificada de todo esto de forma que solamente se cobre una cantidad de los derechos de autor de ese curso vale no sé si entiendes el juego sí sí creo que creo que te he entendido es decir esto es economía naranja pura en el sentido de que es rendimientos de la propiedad intelectual sí pero para no tener follones como hemos comentado anteriormente con lo de los ebooks exacto cuando tienes estas historias de los países de los IVA de las historias que hay por el medio exacto pues es como una editorial online ¿me entiendes? que gestiona todo el tema de la venta y finalmente a ti te da un porcentaje por derechos de autor y te olvidas tanto si es un curso como si es un libro online y te olvidas de todos estos problemas de IVA y de todo esto exacto de los temas legales esto ha quedado claro luego una cosa que preocupa bastante también es cuando cuando creamos un curso lo que es la propiedad intelectual un curso un ebook lo que sea el problema es que tú creas un curso y esto yo lo he escuchado en algunos compañeros y tal y les han copiado ese curso pero íntegramente estamos hablando y se lo han llevado a otro sitio o en otro país y lo están distribuyendo en otro sitio sea como regalo o sea como sea ¿cómo nos podemos proteger de esto? bueno yo precisamente digamos que soy experta en propiedad intelectual porque forma parte de este nuevo nicho en el que estoy investigando y lo que hay que hacer es ese curso escribirlo es decir darle forma de ebook o de libro como quieras y escribirlo y registrarlo en el registro de propiedad intelectual o sea el curso primeramente pasarlo a papel ¿me quieres decir? exacto pasarlo a papel ¿vale? y en ese papel hay que hacer constar de que el libro no se puede reproducir por ningún sistema y que tampoco se puede hacer formación basada en ese libro sin permiso por escrito del autor y entonces esto el registro en la propiedad intelectual es lo que luego te da la posibilidad de hacer acciones legales si alguien está haciendo formación igual que la tuya si te la ha copiado vamos ¿y por qué no se coge el curso directamente en vez de pasarlo a papel? ¿por qué no se cogen esos vídeos o esos audios? porque el registro de propiedad intelectual solamente no registra contenidos grabados a lo mejor se lo plantean y más adelante lo hacen ¿por qué? porque pues han de evolucionar en función la normativa tiene que ir evolucionando en función de lo que hace la sociedad pero normalmente la sociedad avanza antes que la normativa de momento está así yo creo que hay muchos hay muchos cursos que están vendiendo en internet que realmente no están no están a papel ¿verdad que no? que se están vendiendo no, esto es si quieres protegerlo eso es si quieres protegerlo claro es decir el curso no te hace falta ahora si tú dices bueno esto me lo van a copiar pues bueno no se sabe pero digo yo que no se sabe pero que claro que puede pasarte entonces para estar seguro es el mecanismo que tú nos comentas ¿no? exacto muchas veces yo veo porque una de las cosas que te quería preguntar también cuando uno crea un pdf para regalar a sus clientes o en la descarga o cualquier cosa o un ebook de regalo es igual no importa ¿no? normalmente nosotros ponemos la cd copyright ¿no? y no sé si pensamos si es que con esto tenemos suficiente o realmente esto tampoco vale para nada no a ver de alguna forma el copyright es el símbolo de que te reservas los derechos de autor es decir que tú estás manifestando que el autor de ese texto eres tú pero lo que realmente te protege delante de terceros es el registro en la propiedad intelectual con lo cual tampoco valdría de mucho es decir tú con esto lo único que dices no, es una primera fase es decir a ver finalmente nunca sabes cuando lo vas a poder necesitar es un elemento de prueba pero lo que realmente te acredita la autoría es el registro documental en la propiedad intelectual vale vale esto tiene que ver con el como cuando cuando registras un ebook por ejemplo lo que cuando te dan hay un libro el ISBN esto en los exacto es lo mismo es lo mismo sería o así por eso te he dicho que el curso se tendría que pasar a libro a texto porque entonces te dan el ISBN o sea tienes que tener el ISBN lo tienes que tener aunque sea del curso vale exacto vale hay una cosa que te quería también comentar que nos comentes esto de lo que es el sistema compliance vale me choca me choca que me lo pregunte porque es un tema muy nuevo y además es un tema que yo vengo investigando y que de alguna forma pues tiene mucho interés el compliance finalmente tiene dos objetivos es una norma europea digamos de obligado cumplimiento en España desde julio del 2015 entonces lo que pretende es que las empresas sean líderes en lo que hagan y que el nivel de productividad aumente y esto se consigue mediante un sistema de protección penal porque si el empresario tiene el compliance implantado eso le permite que en caso de que haya algún delito en su empresa no sea él responsable penalmente de ese delito a lo mejor alguno pensará bueno en las empresas es una cosa digamos muy extraña que pueda haber un delito falso es decir el problema está en que la gente no tiene conocimiento de lo que realmente es un delito en estos momentos por ejemplo todo el tema de los delitos informáticos que es pasar datos bases de datos de unos a otros sin consentimiento ya o sea por ejemplo un trabajador que te copia la base de datos se la lleve y ya es incurrido en un delito eso es un delito vale y entonces pues evidentemente que el empresario no se da cuenta pues el responsable penal de ese delito en principio antes de julio del 2015 era el empresario ahora si tienes implantado el sistema de compliance pues realmente es un eximente de ese delito yo hace un año y medio que vi ese proyecto de ley que lo cambiaba y como soy investigadora de origen y me interesa todo lo relacionado con la empresa y con las nuevas tecnologías pues me puse a investigar estoy haciendo un libro porque he creado un sistema para implantarlo en las empresas que está dando muy buen resultado y de alguna forma creo que es un nicho importante y necesario para todas las empresas claro porque esto seguro que hay un gran desconocimiento hay un gran desconocimiento pero además es tan sencillo como decir al empresario mira si no tienes el compliance implantado puedes perder tu patrimonio tu familia y terminar en la cárcel ¿qué quieres hacer? es sencillo de explicar esto esto es ir claro aquí no hay duda bueno es que es así la ley te da la oportunidad de digamos reorganizar tu empresa esto también sirve digamos también es un delito pues el moving el convocar a lo mejor alguien convoca una manifestación desde el ordenador de una empresa una manifestación que es privada no tiene nada que ver con la empresa y también puedes tener estos problemas por lo tanto desde mi experiencia te puedo decir que le están haciendo un favor a la empresa porque esto obliga a reestructurar a hacer las cosas bien para que el compliance sea efectivo tiene que haber formación a los trabajadores con carácter anual y obligatorio y yo estoy por la formación además a mí me gusta la formación de alto impacto y eso realmente hace crear bueno tú ya lo sabes ya me has visto formar y creo que esto es muy bueno para las empresas porque hace tomar conciencia a los trabajadores de esa nueva realidad de que realmente la empresa somos todos y si no vamos todos en cooperación actualmente las empresas no pueden avanzar muy bien lo que es este sistema esto es una implementación que hay que hacer bajo unos cursos una serie de cosas no es algo de pago esto y tengo esto no va así no no hay que hacerlo y además es un sistema que ha de estar vivo ha de estar vivo en la empresa es una cultura de cumplimiento muy bien en norma en la legalidad vale Juisa pues creo que hemos hecho un repaso así general a la fiscalidad igualmente el que quiera más información sé que tienes un libro en la web que habla de todos estos temas para el que le interese que se dirija allí y bueno ya hemos hecho un pequeño un pequeño resumen porque esto no acabaríamos en la vida exacto no acabaríamos en la vida esto es más que nada para tomar conciencia exacto para tomar conciencia de lo que hay que hacer exacto entonces yo ahora te preguntaría bueno ¿qué proyectos tiene Juisa para este año? bueno yo de alguna forma mi carácter no es de planificar mi carácter es de responder y hice una segunda intervención de alto impacto fue la que hice en el seminario millonario de Raymond Samson en diciembre 2015 y ahí lancé una promesa porque soy inquieta y porque me doy cuenta de la necesidad que hay de un producto que le llamo fiscalidad fácil para todos que que pretende hacer fácil lo difícil que es que todo el mundo conozca qué es la fiscalidad y cómo de alguna forma le le influye a él directamente porque me he dado cuenta que si uno no sabe realmente en su día a día qué es lo que le desgrava y qué es lo que no le desgrava cuando llega el momento de la realidad que es hacer las declaraciones que le correspondan entonces no se puede hacer nada y eso hay que cambiarlo es decir hemos de ser conscientes que tan malo es defraudar no pagando lo que nos corresponde como digamos pagar más de lo que nos corresponde para mí tan ilegal es una cosa como otra hay que ser justos hay que ser lo que nos toca que es lo que dice la constitución según su capacidad entonces a partir de aquí solo desde el conocimiento de estas bases lo vamos a poder hacer bien porque si tú de alguna forma haces un gasto y no sabes si te desgrava o no te desgrava no vas a pedir factura sí esto pasa muchas veces sí claro entonces creo que lo que me toca ahora es enseñar y entonces lancé esta promesa y te puedo decir que me están achuchando para ver cuando cuando ya cuando lo vas a tener preparado ¿no? ¿sería? voy a tener preparado seguramente en el mes de abril lo voy a lanzar porque entiendo que es lo que en estos momentos se necesita y ahí estoy hay que ponerse manos a la obra entonces exacto vale y también ¿qué vas a lanzar? ¿una colección de infoproductos o no? bueno en principio voy a hacer un webinar para información porque para saber realmente de forma directa la gente como lo vive y cuáles son sus inquietudes y luego de eso voy a hacer un curso por internet lo voy a grabar y lo voy a vender y también voy a hacer escrito precisamente para tipo ebook para registrarlo como propiedad intelectual muy bien yo hago todos los pasos muy bien como tiene que ser exacto luego una cosa que le pregunto a todos los invitados y a ti también es si crees que es un buen momento para emprender en internet y el por qué bueno yo creo que es un momento fantástico fantástico porque en estos momentos hay mucha más conciencia de la repercusión económica de los negocios en la red yo ya te he dicho antes que me dedico a la fiscalidad y por tanto voy detrás del dinero y en estos momentos estoy entusiasmada no me lo quiero perder y creo que es un mundo un gran mundo donde todos podemos aportar muchas cosas y yo te puedo decir que ahí estoy muy bien muy bien bueno Luisa ahora dinos dónde dónde te podemos encontrar bueno en mi web luisaochoa.com vale bueno pues luego luego Luisa pondré enlaces a tu página web vale y dinos ahora un par de libros que nos puedas aconsejar bueno yo hablaría de uno que sería como la biblia y luego de otro que sí que voy a recomendar porque me ha encantado tanto el libro como la autora en principio el que es la biblia yo diría el código del dinero de Raymond Samson muy bueno este libro que es muy bueno es para irlo leyendo de vez en cuando de tenerlo siempre cerca y el segundo libro que realmente me ha encantado es de Eva Collado que se llama Marca eres tú se habla de marca personal de cómo construir tu marca personal ya lo conozco sí muy bien bueno pues entonces luego también pondré enlaces a estos libros que nos has aconsejado que nos has aconsejado Luisa darte muchas gracias por la entrevista y bueno te deseo mucha suerte en estos proyectos que tienes y espero que nos veas pronto gracias a ti José Miguel espero encontrarnos muchas veces y evidentemente un abrazo virtual bueno nos vimos hace muy poquito en Madrid exacto espero volvernos a ver nos hemos visto hace 15 días ahora me parece pero bueno nos veremos seguro que en otro que realicemos seguro que nos vamos a ver en el año seguro seguro muy bien muchas gracias igualmente espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Luisa y ya sabes que si tienes un blog y comercias con él te interesa tener el papeleo en regla y como cada semana os agradezco muchísimo los comentarios que me hacéis llegar a través del correo electrónico y a través de iVox os animo que compartáis en los comentarios del blog donde podéis preguntar las dudas que tengáis en este caso al invitado que sería Luisa y bueno ya sabes que si te ha gustado este podcast suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores josemiguelgarcia.net que es gratis y recibirás nuevos contenidos y episodios del podcast semanalmente también te agradecería mucho que me des tu valoración en iTunes y así me ayudas a dar visibilidad a este programa para cualquier duda que tengas o si quieres ponerte en contacto conmigo pásate por mi blog donde tienes artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en internet sin más muchas gracias y hasta la semana que viene un saludo Gracias por ver el video.